El Deportivo Árabe Unido completó el tridente de clubes parameños en la Liga CONCACAF. El elenco de la Costa Atlántica se unió al Churrillo y Plaza Amador como clasificados a los cuartos de final de este torneo. Vamos con los detalles. Partido de vuelta de los octavos de final de la Liga CONCACAF, donde el Deportivo Árabe Unido de Paramá recibía el Central FC de Trinidad y Tobago. Y a los tres minutos ya el conjunto parameño estaba ganando por conducto de Renan Adles. Un jugador que no ha estado del todo bien en la apertura de la LPF, pero aquí aprovechó las falencias defensivas del visitante para marcar el primero de los colorenses. En esta otra jugada apareció una vez más Adles para marcar el segundo tanto ya a los 23 minutos. Así es que un resultado que le daba tranquilidad al técnico del conjunto de la Costa Atlántica, Jesús Eljeringa Guzmán. Aquí en defensa del conjunto caribeño trató, pero falló. Y ya otra falencia defensiva del guardameta, Carlos Small. Ponía el puntillazo final, el 3 a 0 definitivo. Small que también marcó en el juego de ida, donde el conjunto parameño consiguió victoria de 2 por 1 avanzando a cuartos de final. El tridente parameño, Plaza Amador, Chorrillo y ahora el Deportivo Árabe Unido de Colón. Sí, gracias a Dios que fue un partido tranquilo como tú dices. El contrario no tuvo casi jugada clara. Y nada, por ahí supimos concretar y sacar estos tres puntos que son importantes. Era un marcador muy arriesgado, un 2 a 1, no hay nada seguro. Así que nosotros siempre salimos con todo y asegurarnos. Bien, vamos entonces con el calendario de cuartos de final de los clubes parameños. El Chorrillo va a enfrentarse al Santos. Será local el 15 de este mes y será visitante el 22. El Walter Ferretti de Nicaragua va a enfrentarse al Club Deportivo Plaza Amador. El conjunto placino estará de visitante el próximo 17 de agosto y local el 24. Mientras que el Club Deportivo Águila de El Salvador va a enfrentarse al Deportivo Árabe Unido de Colón. El 16 será el Expreso Azul visitante y el 23 será de local. Los tres clubes parameños que siguen en camino hacia la final de la liga con CACAF. El Porto Águila de El Salvador va a enfrentarse al Deportivo Águila de El Salvador. Gracias por ver el video.